¡Gracias por ver el video! 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 si os podéis acercar de la Fundación Espina de Enquil, que nos ha ayudado con todo. Así que os vamos a llamar para venir a buscar vuestra mochina conectada. Entonces, Hugo, sin que se caiga. Por favor, no, uno por uno, por favor, Hugo, uno por uno. Bueno, uno por uno. Pues, Álvaro, que es su cumple además hoy, así que le viene fenomenal. Feliz cumple, Álvaro. Aplausos. 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 ¡Wow! Andréa, por favor, vamos a invitar Andréa. ¡Adiós, Andréa! ¡Adiós! ¡Adiós, por favor! ¡Adiós! 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 ... Os pido mucho, mucha perdón, ¿sabes? Tengo la cabeza súper vacía. No puedo dejar de recordarme que la última vez que nos vimos, pues Oscar estaba aquí. Mucha, muchísima emoción. Y entonces, pues, a seguir luchando para conseguir nuevos objetivos. Gracias a todos por haber venido y por vuestro apoyo, que tenemos mucho cariño y os debemos tanto, a muchísimos de vosotros, por el apoyo espectacular que nos habéis dado. Muchísimas gracias. Que no soy profesional, me había olvidado que, perdón, es que tenemos que firmar cada uno que se han entregado los ordenadores, así que está todo en total transparencia. Cada uno que recibe su ordenador firma que lo ha recibido. Así que Martín tiene los papeles y Alejandra lo controla todo. Gracias.